Música Para hacer este búmetro precisaremos 7 leds de diferentes colores 2 capacitores 35V a 100uF 6 diodos zener de 15V 2 diodos RL207 y 7 resistencias de 1K He perforado este ducto de plástico Por acá iré probando cuál es el negativo y positivo de los LED La parte negativa la iré colocando a la izquierda Iré doblando la pata negativa hacia abajo y la positiva hacia la derecha Haré lo mismo con todos los LED Música Música Soldaré todas las patas negativas Cada una entre sí Música 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 Cortaré las patas que están muy largas de la parte positiva Música 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 Iré colocando estaño a cada una de las patas A cada una de las patas positivas Le soldaré una resistencia Música Música Si no puede ver muy bien Pueden fijarse en la miniatura Música 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 Y así más o menos tiene que ir quedando Y ahora iré soldando los diodos Zener Le colocaré un poquito estaño Para que sea un poquito más fácil Música 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 Los diodos tienen una franja Esa va hacia el lado derecho Música 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 Y a golpe y porrazo iremos soldando todo Música 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 Los diodos Zener son muy chiquititos Y de escurridizos Música 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 Unimos los dos capacitores La pata negativa con la positiva Así nos quedará una negativa Y un positivo de cada lado Música Música Soldaremos la pata positiva del capacitor A la parte positiva Música Música Y la otra parte a la negativa Música Música Y así más o menos nos tiene que ir quedando Música Música Sé que no está muy prolijo Pero esto va por dentro del amplificador No se ve Música Música Ahora soldaré el diodo rectificador La franja Sigue a la misma franja de los diodos Zener Música Ahora soldaré el otro diodo Este va Al revés del otro Música 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 La pata que nos quede libre del diodo La uniremos entre sí Música Y así nos tiene que quedar Ahora le uniremos dos cables Uno negativo Y uno positivo El cable negativo lo soldaré Entre medio de los dos capacitores Y el otro en los diodos Vendría a ser el positivo Música Y algo así más o menos tiene que quedar Haré una prueba con bajo volumen Esto va soldado En la salida de los parlantes Música 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 Música